A continuación les voy a explicar el uso de la sala de conferencia. Primero debemos configurar los audios. Para esto debemos ingresar a la opción Herramientas, Audio, Configurar Audio. Por defecto queda resaltado y simplemente le damos Aceptar. Para poder probar la recepción del audio, primero hay una opción para levantar o bajar el volumen. En este caso le ponemos en el centro y reproducimos ya una grabación que está predeterminada. Si lo escuchamos bien, quiere decir que la recepción del audio está conforme. Reproducimos. Si escuchamos bien, quiere decir que está aquí. Ponemos Aceptamos. Luego por defecto también se selecciona el volumen del micrófono. Le damos Aceptar. Y la opción debe estar Adelante Único. ¿Sí? Y bien, estaba para levantar o bajar el audio del micrófono. En este caso un poco más de la mitad para que esté bien. Grabamos. Ponemos la opción Grabar. Para poder hacer una prueba de grabación. Luego lo reproducimos. Si es inconforme, detenemos. Y le damos siguiente. De esta manera ya se han configurado los audios y poder participar activamente en la sala de conferencia. ¿Cómo participar? ¿Cómo solicitar al profesor que yo deseo participar de la sala de conferencia? Levanto la mano, accionando en esta opción, levantar la mano. Y ahí va a aparecer inclusive hasta el orden de los alumnos que desean participar. Después ya el docente acepta mi participación, lo desactivo. Y luego utilizo el micrófono para poder consultarle al profesor o participar con algún comentario. Lo activo el micrófono y ya. Como sé que se ha activado, simplemente va a aparecer con un color amarillo que significa que está ya activo el micrófono para que puedas participar. Después de participar, lo desactivo. Hay otras opciones que también me permiten participar. Por ejemplo, utilizando el chat. Por ejemplo, saludar al docente. Puedo saludar al docente a través del chat al inicio de la sala de conferencia, al inicio de la tutoría. Y también puedo utilizarlo para hacerle alguna consulta. Lo ideal es que ustedes utilicen el micrófono. Para ello deben tener sus audífonos. Hay otras opciones. Por ejemplo, si yo estoy, me hago tutoría telemática, estoy conforme. Puedo mostrar mi agrado utilizando este ícono de carita feliz. Por ejemplo, si estoy confundido, para dar a conocer al profesor que hay algo que no está claro, simplemente acciono la cara de confusión, el rostro de confusión. Si quiero, estoy contento con la participación destacada del docente o de algún compañero, puedo yo aplaudir. Y aquí tengo esta opción de aplauso. Y si no estoy conforme con la participación de un alumno o del profesor, simplemente pongo la opción de desacuerdo. Entonces, ustedes de esta manera van a poder participar activamente. También existen otras opciones dentro de la sala de conferencia y puedo utilizar la pizarra. Entonces, esto, por ejemplo, voy a utilizar, insertar texto. Por ejemplo, puedo poner también de colores. Pueden ser estos, utilizar los colores, por ejemplo. Ahí está. Puedo también utilizar gráficos como círculos. Puedo utilizar los colores. También le puedo poner de colores, cuadros o rectángulos. De igual manera, pueden ser de colores. Y en líneas. Miren, líneas. Que puedo hacer también utilizando y poniéndole color. Fíjate, puedo utilizar unión de resaltar, sí, alguna palabra dentro de mi pizarra. Ahí está. Puedo insertar imágenes. En este caso voy a insertar una imagen. Bujo donde la tengo. En este caso, el ojo de la duda. Ahí está, he utilizado activamente estas herramientas dentro de la sala de conferencia. Para poder tener un permiso del docente del curso. Si no, no lo voy a poder hacer. Esto ha sido todo por hoy. Conmigo será hasta la próxima.